Como jefa de despacho en la alcaldía, regresó la exdiputada Rocibele Ramos a la Municipalidad de Pérez Celedón tras ocho años de ausencia, luego de culminar su paso por la Asamblea Legislativa en mayo anterior. En febrero, hace ocho años, me fui. Me fui de la Municipalidad de Pérez Celedón y ocho años después regreso a la Municipalidad de Pérez Celedón. Bueno, he llorado varias veces de la emoción, la tranquilidad. Yo le digo a los generaleños y a las generaleñas que lo peor, o sea, la menor calidad de vida que he tenido yo en mi vida fue vivir en San José. Ramos dejó claro que puede aportar mucho al Ayuntamiento Generaleño en aspectos de coordinación con las diversas instituciones. Mi experiencia se aprovecha mucho en mi coordinación institucional en San José. O sea, sé cuáles son los mandos medios en el MOP, en Dinadeco, en el IFAN, en el AIA, en el ICE, todo esto. Entonces, esa coordinación institucional va a ser maravillosa para abrir puertas en las instituciones, para llegar a ayudas comunales, a edificaciones nacionales, a limas, a donaciones, a una muy buena relación con muchos jerarcas de los que están ahorita. Aunque en algún momento el nombre de Ramos Madrigal sonó para un puesto dentro del gobierno de Carlos Alvarado, al final de cuentas no se concretó. La también exalcaldesa generaleña explicó algunas razones, una de ellas, su futuro político. Tengo proyectos políticos para más adelante. Eso me hubiera significado que si yo aceptaba algún viceministerio o alguna presidencia ejecutiva, hubiera tenido que renunciar en un año, año y medio. Yo creo que eso para el señor presidente no hubiera sido justo hacerle eso, hacer eso. Yo también tenía que poner mi granito de arena y explicarle que yo tengo aspiraciones en un futuro. Y eso me hubiera, usted sabe que cuando uno participa en el gobierno como ministro, viceministro, presidente y digo, quieres aspirar a un tema político, tienes que renunciar. Entonces no hubiera sido justo. Sí tengo aspiraciones políticas más adelante. Otra de las razones, el cargo dentro del Partido Unidad Social Cristiana. Yo asumí hace más o menos 22 días la Secretaría General del Partido Unidad Social Cristiana, soy la Secretaría General y entonces junto con el presidente estamos haciéndole una reforma total al partido y quería asumirlo. Igual tengo prohibición, o sea, como Secretaría General no podía asumir ningún puesto de gobierno. ¿Y cuál será su relación con el alcalde Jeffrey Montoya? En lo que él me ocupe, pero sí, yo creo que Jeffrey y yo tenemos la... nos conocemos demasiado bien y sabemos cuál es mi fuerte y yo creo que en ese fuerte es que él me va a aprovechar. Pero sí, el jefe de despacho se mete en todos los departamentos, el alcalde tiene que estar en reuniones, el alcalde tiene que estar visitando comunidades, entonces mi tema va a ser mucho más administrativo. Ramos fue una de las diputadas más influyentes en el periodo legislativo 2014-2018. Ramos fue una de las diputadas más influyentes en el periodo legislativo 2014-2018. Ramos fue una de las diputadas más fuertes más influyentes en el periodo legislativo 2014-2018. Gracias.